A Petro le cuesta, pero no tiene otro camino que distanciarse. Porque Maduro los está hundiendo a todos. Y Maduro va a terminar de irse porque, incluido ellos, lo van a encubar a que se vayan. Ahora, por supuesto, uno quisiera una respuesta ya inmediata, pero estos procesos diplomáticos y políticos son lentos, lamentablemente, porque sí son esos procesos. No pueden seguir siendo lentos. No pueden seguir siendo lentos porque aquí estamos todos los días contando vidas, contando secuestrados, contando a personas quienes son torturadas. Aquí no hay tiempo. Como decía Borrell, no, tenemos tiempo al 10 de enero. No, no, no. Los niños ahí secuestrados en Tocorón no tienen tiempo. Los adolescentes y Superlano, Rocio Sanmiguel, quien ya acumula meses. Eso lo entendemos tú y yo. Pero hay que hacérselos entender. Hay que hacérselos entender en esos temas. Yo que tengo, por ejemplo, a Javier Tarazón. Bueno, pero cada vez que hablamos se lo estamos haciendo entender y se lo estamos diciendo. Y obviamente, se lo comento a usted aquí y a los venezolanos que me están siguiendo, porque creo que vamos avanzando de manera muy significativa. Es que hace un año aquí no había ninguna esperanza de nada. Y hoy en día los tenemos derrotados políticamente, los tenemos acorralados. Están realmente en una situación cada día más débil y llegará la hora en que van a tener que entregar. Porque la situación se le va a hacer invivible dentro de ellos mismos. De allí mismo, de adentro, de la propia cúpula va a saltar la solución que ellos mismos van a romper y van a tener que buscar una solución en la salida porque van a tener una situación de ingobernabilidad. No van a poder vivir ni ellos ni su familia, porque lamentablemente el mundo los está viendo de una manera realmente muy negativa. Nos vemos en todo Estados Unidos a través de las cableoperadoras de su preferencia y en el resto del mundo descargando nuestra aplicación gratuita en las distintas plataformas. Somos TVV.